Mirá lo que es esta mierda No, 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 no No, pero mirá la burra que tiene este tipo No, no Pero la grita está acá Acá está la verdadera grieta Dios santo, querido y la virgen Saquen a los nenes de la pantalla Viene con trailer No, me spoileo No, no, spoiler Hijo de p*** No, 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 esto es spoiler Esto es spoiler Me estoy spoileando No, no, no Oye, 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 spoiler de mierda No, no, no No, no Spoilero Hijo de mil p*** Dios Tiene un ojo en el pene Madre mía Sexo puro y duro Mirá lo que es ese memento, chaval No, me spoileo todo, boludo Terrible, hijo de mil p*** No, no Me spoileo todo Me spoileo todo Listo Cortamos el video Arrancamos fuerte Ah, se arranca fuerte Fuerte, boludo Ah, la mierda No, lo tapo La p*** Que me parió Ok Skin de Trevor Arrancamos full fuerte Creo que ya literalmente por esto vale la pena Skin de Dwight Esto es un recolor, ¿no? Esta skin ya existe Que tiene la bandera La bandera sucutrucu acá Esta skin ya existe Esto es un recolor En hecho y derecho ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Ay, qué es esta mierda! ¿Qué es esto, un verdugo? Alfanje atormentado ¿Qué le pasó a Caro? ¿Qué es esta chucha? ¿Qué es esto? Es un profiláctico Y tiene una flecha Acá clava la espalda Mirale el culo Lo hicieron grande A ver Mierda Piazo de burra Tenés razón, boludo Una fotito del sucutrucu ¿Cómo se llama? ¿El palustro este? Soma Cruz Una foto del palustro Ok, ok Ok ¡Iris y Fraga! Porque tengo poquitos Me vienen re bien Tengo solamente 313.000 Así que me vienen bien Unos puntitos Me vienen bien Muchas gracias Recolor fuerte del trapper Recolor del trampero Un recolor Es la misma skin Le pusieron un toque verde Nada más ¡Tiene el pato! ¡No! ¿Qué es esto? Full otaku ¡Ay no! Y tiene todo el pecho Peludo Esto es Esta es nueva, ¿no? Cuernos de acero Uh, mirá Para algún que otro Vaneme Para más de uno ¿Alguien necesita Una skin con cuerno De casualidad? Escudo de Alucard ¡Yow! Un banner Del castillo de Drácula No se mueve Así que no me gusta A mí me gusta que se mueva Y el banner también ¡Oh! Félix Richard Mirá lo que hizo ese flequillo ¡A la mierda! Me vas a acordar a algo Pero no me acuerdo bien a qué Me gusta el pelo El flequillo de De flogger Que se juntan En el abasto Con cumbio Doctor Profesional de la salud Recolor ¿Esto es un recolor? ¿Che, le mejoraron el arma? Estoy loco ¿Esto es un recolor? Recolor de boca ¡Ok! Esto es un llavero De verdad Mirá lo que hizo Esta bola del dragón Con una mimita Draculística en el medio Ahora sí Estamos hablando El mismo idioma A ver si me vengo O no me vengo Me vengo ¡Uh! Mirá lo que está Esto bicho ¡No! ¡No! Mirá lo que Mirá lo que está La guadaña Que tiene la espalda ¡No! Mirá la mano Toda esquelética ¿Cómo malarda? ¿Drogadicto del bosque? ¡Qué hermosa! Y tiene la mano Toda huesuda Es que vergas Este pato Con hambre ¿Qué es este? Llavero es una mía ¡Uh! ¡Uy! Está bueno este sopa Me gusta la cabeza Me gusta la cabeza O sea, la de la skin La cabeza de la skin Manga del más pensado De mía Una fotito del castillo No se mueve No me gusta Pero está buena Y fragmentos Que me vienen bien Que tengo pocos Chui Dios santo ¿Qué le pasó en el pelo? Ok Creo que me gustaba más En el trailer Pero está buena No, mirá lo que está Dice tatuag en la espalda A ver si corre el pelo Tatuag en la espalda ¡Diow! Está buena Esta skin está muy buena Para guardarla Y olvidarse donde la guardaste Sacá eso ¡Eh, eh! Qué exagerados de mierda Está buena, está buena Una foto que no va a usar nadie Un llavero Me gusta ¡Me gusta! Me gusta mucho este llavero Mec recolor Mec No me acuerdo ¿Existe esta skin o es un recolor? Es el Remember Es nueva Ah Buenísimo Porque no me gusta Cabaliero Esto es una El de la plaga Esto es un recolor Este ha sido el recolor 100% confirme Tiene un conejo Con una espada en la boca Qué locura Es loco Una fotito de alucar Llavero Un recolor Dentro del recolor Qué locura de loco No conocía esta técnica Un banner Tipo ¿Onda pixelart? Sí, loco Después Oh, no No, no ¿Por qué volvieron los anteojos de Gorgue? ¿Por qué tiene un libro en el lupite? Me gusta mucho el corsé Sí, el corsé está bueno Lástima que tiene estos anteojos de Gorgue Un llavero De un hacha De la cazadora ¿Es un destral? Bueno, hacha ¿Dónde estará el pixelart? ¿Va acá? Una foto que no la va a usar ni el que la dibujó Otro banner ¿Onda? ¡Ah! ¡Poké de Castelvania! ¡Pilotudo! ¡Ya entendí! Dice ¡Ah! ¡Hijo de pop! ¡Bajale el brillo a esta verga! Esta página promete ¡A la mierda! ¡Parao, boludo! ¡Oh! ¡A la verga! ¿Pero cómo no van a meter esto en el trailer? Esta está mejor que las otras ¡A la poronga! Está buenaza esta skin ¿Qué onda? ¿Onda dragónica? ¡Girala! ¡No la voy a girar! ¡Me empaja la de la beta! ¡No, no, 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 no! Bueno, bueno, bueno Ya está, ya está, ya está ¡Madre mía, Billy! Maléfica con el ojo de Sauron Sí, acá está el ojo de Sauron ¡Ah! Bueno, mirá lo... ¡Tipo secundario con un copo de nieve! ¡Mirá, mochilita de la facultad! Me vuelvo loco Mirá lo que está esa barba Buen llavero ¿Ve? Esto es un llavero, ¿no? Como, Dios, tiene músculos en la espalda Esto ya lo vimos, esto ya lo vimos ¿Movimiento? Quieto Pero me gusta Buen vano Llavero con movimiento Porque es rojo Pedazo de movimiento, chaval Banner De la sala del trono de Drácula Una foto de Drácula Que se mueve Una foto de Drácula con movimiento Esta foto está muy buena, ¿eh? Ya viene algo pulenta No, no Mirá lo que es este bicho No, no Pero es gigante esta verga Pará, boludo Mirá lo que es esta mierda ¡No, no, no, no! Pero ¿por qué todo tiene un culazo? ¿Por qué todo tiene un culazo en este pase? ¿Qué es la grieta de los culos? No, pero mirá la burra que tiene este tipo ¡No, no, no! Pero la grieta está acá Acá está la verdadera grieta Dios santo, querido y la virgen ¡Sáquen a los nenes de la pantalla! Y mirá la vagina que tiene acá en el medio La zapan Memento mori A ver acá A la mierda Se lo comió todo, boludo Sí, mientras se lo comía Hacía así Y lo partía al diome Era goti No, 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 no No, no, no A ver los recolores que me importan El de la Nurs Me gusta más el otro Y el Drácula ¿Para qué le cambio esto? ¿Está como un poquito más azul? ¡No, no, no! Es como lo mismo Pero como congelado Dios santo Es la grieta invernal Dejá mirar el culo ¡No puedo! Es la verdadera grieta del invocador Hasta acá llegamos ¡Terminamos! ¡Boludo de mono! Podés guardar cosas ahí adentro Podés guardar cosas ahí adentro